Desde la llegada de Windows 10 21 H2, WhatsApp lanza una ad rediseñada para Windows 10 y Windows 11 que es más ligera, Microsoft explica por qué fuerza usar Edge para abrir enlaces internos, la pantalla negra de la muerte de Windows 11 volverá al mítico azul, y sí, el nuevo Media Player para Windows 11 es una realidad y ya está entre nosotros. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a Wings Video Converter, el cual es un magnífico programa funcional en Windows 11 con el cual puedes convertir video MP4, HBC, H2.64, Mod, entre muchos otros más. Incluso puedes convertir videos en 4K y HD entre cualquier formato libremente. Además de todo, este es el programa sin duda sensacional que nos permite comprimir videos sin perder calidad, recortar funcional material de video clips, agregar o personalizar subtítulos. Así es que este magnífico software nos permite tener todo esto a una velocidad de procesamiento de video rápido, sin perder la calidad de salida, bastante fácil de operar y lo mejor de todo es que es totalmente free. Así es que los enlaces de Wings Video Converter te los voy a estar dejando abajo en la descripción, totalmente compatible con Windows 11 y claro que sí, también con Windows 10. Así es que ya lo sabes, sin duda un magnífico convertidor, enlaces abajo en descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información. Esta sección que le hemos denominado con mucho cariño como Windows News. ¿Qué les parece si nos vamos ya con toda la información de primera mano? El día de ayer ya se lanzó, por fin, finalmente ya disponible Windows 10 21 H2 y elabore un video totalmente detallado cerca de todo tras su lanzamiento. Así es que es una actualización con pocas novedades, pero quiero destacar que más tarde el día de hoy espero estar realizando un video más centrado en torno a Windows 10 21 H2. Novedades un poco ocultas ahí en torno a esta update, así es que no te lo debes de perder. Es que ese video lo tendré un poco más tarde. Y por otra parte, WhatsApp lanza una ad rediseñada para Windows 10 y Windows 11 más ligera y con un consumo de RAM mucho menor. Así es que ya se puede instalar. Esto sucedió prácticamente antierre, como estoy publicando este video. WhatsApp es oficial, una de las características más esperadas para los usuarios. La posibilidad de enviar mensajes en hasta cuatro dispositivos con el teléfono apagado o sin red. Esto ya es posible a través de WhatsApp Web y WhatsApp Stock. Sin embargo, no son las únicas posibilidades que tenemos para disfrutar de WhatsApp en nuestra PC. Y es que también contaremos con una nueva ad UWP en la tienda de Windows y otra en Mac OS gracias a Catalyst. Y bueno, todo esto compartido a través del portal de WBETAINFO, donde aseguran que esta nueva ad ya está en desarrollo. Y de hecho, si ya quieres descargar lo que es Start para Windows, simplemente irás al enlace que te dejo abajo en la descripción. Enlace directo para Microsoft Sector. Y bueno, hay que tener en cuenta que para vincular nuestro dispositivo móvil a esta aplicación, habrá que entrar a la beta de WhatsApp. Para ello, en la de nuestro móvil, nos vamos a la sección de dispositivos vinculados y nos vamos a unir al programa de betas. Después, tan solo tendremos que escanear el código QR en la aplicación. Y ya de esta manera estará funcionando. Bueno, la interfaz cuenta con pocas novedades, aunque sí, prácticamente llega adaptada con Windows. Ya conocidas opciones como chat, notificaciones, almacenamiento. Y bueno, las buenas noticias son que esta ad consumirá muchísimo menos RAM que su versión web. Ya que al ser una ad UWP nativa, su consumo es mucho menor que una ad desarrollada en el framework de Electron. El enlace te lo dejo en la descripción. Por otra parte, Microsoft explicó por qué fuerza usar Edge para abrir enlaces internos. A la llegada de Windows 11, Microsoft nos está forzando a utilizar lo que es Microsoft Edge. Ahí como un navegador predeterminado. Y de hecho, hay demasiadas restricciones ahora en las últimas builds de desarrollo en Windows 11. La opción de que los navegadores de la competencia pudieran hacerse cargo de abrir el protocolo de Microsoft Edge. Bueno, lo que en adelante obligará a los usuarios a recurrir sí o sí es a usar lo que es el navegador Edge para desplegar los enlaces desde aplicaciones como widgets o noticias de intereses. Pues prácticamente hay que destacarlo que esto se ha dado esta tremenda polémica tras las últimas builds de desarrollo. Este movimiento ha sido muy criticado por entender muchos usuarios que suponen una restricción de la libertad del usuario técnicamente injustificable. Pues Microsoft podría perfectamente hacer uso en sus aplicaciones de protocolo estándar HTTP. Tras todo esto, por fin Microsoft ha intentado justificar su decisión y declaraciones al medio online de The Verge. Y bueno, explicaron esto que justamente también ofrecemos ciertas experiencias de clientes de extremo a extremo tanto en Windows 10 como en Windows 11. La experiencia de búsqueda de la barra de tareas es uno de esos ejemplos, una experiencia de extremo a extremo que no está diseñada para ser redirigida. Cuando nos damos cuenta de una redirección incorrecta emitimos una solución y ahora van a colocar demasiadas restricciones a Windows 11 para que el navegador predeterminado sea sí o sí Edge. Lo más relevante de todo esto es que Edge Deflector, que justamente es una herramienta que nos permite cambiar enlaces internos de todo el sistema para que se redirijan ahí al navegador que nosotros queramos. Pues déjame decirte que ya está teniendo problemas. El desarrollador ya destacó que ya no va a actualizar lo que es la herramienta por demasiadas limitaciones impuestas por Microsoft. Así es que de momento hay una nueva herramienta y ya la estaré destacando el día de mañana. Y obviamente estaré nuevamente abordando todo este tema, pero a profundidad. Por otra parte, la pantalla negra de la muerte de Windows 11 volverá al mítico azul. Y es que en julio, pocos días después del evento de la presentación de Windows 11, supimos que la mítica pantalla azul de la muerte, pues básicamente decía adiós. Pero obviamente tendría una sucesora adoptando ahora el color negro. Era una forma de actualizar algo que llevaba en el sistema de una forma u otra desde Windows 3.0. En una publicación de Microsoft en referencia a la compilación 22.346 del canal Beta y Reload Preview, la compañía mencionó lo siguiente. Cambiamos el color de la pantalla azul cuando un dispositivo deja de funcionar se produce un error en detención como en versiones anteriores de Windows. En The Verge especulan con que el motivo podría tener que ver con la confusión generada a equipos de soporte de empresas que esperando ver pantallas azules se encontraban con que los clientes les escribían pantallas negras que suelen tener que ver con más problemas en torno a gráficos y de conexión a monitor. Así es que podría ser una de las razones. Y bueno, ya para rematar este video, manos a la obra con el nuevo Media Player de Windows 11. Windows 11 ahora se está implementando para más usuarios, pero eso no significa que el sistema operativo esté completo. Microsoft todavía está trabajando en nuevas funciones que se agregan más adelante junto a las aplicaciones nativas. Y bueno, ya se ha visto todo esto en torno a Microsoft Paint, Microsoft Store y Windows ahora está recibiendo el nuevo Media Player que reemplazará a Grown Music. El nuevo Media Player se detectó originalmente durante un podcast de Windows Insider. Ya se habían conocido ciertas filtraciones y ahora es una realidad. Windows Media Player está basado en UWP e incorpora controles WinUI para que coincida con la apariencia de Windows 11. También tiene soporte para material de Mika, un nuevo tipo de efecto de transparencia. La interfaz general es bastante simple y parece ser un lavado de cara para la aplicación de Grown Music que ya venía incluida con Windows 10. A diferencia de Grown Music, Media Player puede mejorar las películas de TV, puedes usar Media Player para escuchar música y ver un contenido multimedia con soporte para funciones HDR. Así lo han destacado desde Microsoft. La interfaz principal de Media Player se basa actualmente en una biblioteca de música con todas las funciones porque faltan funciones avanzadas para los videos. Por ahora puedes reproducir música, videos y explorar rápidamente listas de reproducción. Así es que los funcionarios de Microsoft explicaron que la música original de Grown se ha eliminado del sistema operativo y los usuarios encontrarán su biblioteca y listas de reproducción de Grown en este nuevo reproductor multimedia. Una actualización de Microsoft reemplaza Grown Music, un nuevo reproductor multimedia, por lo que no tienes que instalar manualmente una nueva aplicación. Y ahora sí, ya para rematar este video, quiero destacar que Microsoft ha anunciado que Windows 11 llegará a más equipos que coincidan con Windows 10 November 2021 Octave. Y es que tras el lanzamiento de esa actualización para Windows 10, también destacaron la implementación acelerada de Windows 11 para más equipos. Así es que tal cual describieron así, hoy según la experiencia de actualización de implementación positiva y los comentarios de los usuarios que hemos visto hasta la fecha, estamos avanzando al ritmo de la implementación más rápida que lo anticipamos anteriormente. Y ahora estamos haciendo que la actualización de Windows 11 esté más disponible para los equipos elegibles de Windows 10. Así es que verás como llega un aviso de actualización vía Windows Update, todos aquellos equipos que estén ejecutando al menos la versión 2004 en Windows 10. Entonces, de esta manera hay que destacar que será requisito necesario que cuenten también con la actualización de seguridad lanzada el 14 de septiembre del 2021. Pero es una noticia totalmente rápida que Windows 11 ahora se está implementado de una manera totalmente acelerada y llegará a más equipos. Mencionado esto, ahora sí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video. Master Tools fuera. Peace out. ¡Suscríbete!